Vamos a hablar de las naftas, porque se descongelan los precios y los estacioneros piden un monto que si se llega a dar, muchachos, vamos a estar complicados en serio, 20% de aumento es lo que piden los dueños de estaciones de servicios, esto va a ser, no se sabe si va a ser un 20% porque realmente es muchísimo, pero van a subir. Después del fin del congelamiento de precios, en dos semanas terminó el 16 de noviembre, que se había impuesto después de las elecciones PASO, que fue una fortísima devaluación del 25%, significa que las estaciones de servicio aplicarán una remarcación en los surtidores, la misma arrancaría en un piso del 6% y podría llegar al 20%, cosa que yo no creo que ocurra. El desfasaje entre los importes congelados y los estimados por las compañías está en torno al 20%, sin embargo, en el mercado creen que un incremento de esa magnitud sería inaplicable, ya que la demanda no podría procesarlo bien. Seguramente no lo vamos a tomar con buena onda, como corresponde.